tiran nuestro dinero. Por un lado lo tiran y por otro lado se lo llevan. Amigos, hoy os hemos preparado un especial, un reportaje donde vamos a contarles a ustedes toda y cada una de las verdades, para que tengan información, para que de una vez por todas abran los ojos y sepan que no se puede mantener este estado ni un día más. No podemos tirar el dinero, el dinero además que no tenemos, porque la deuda pública, amigos, nos está comiendo. Estamos hablando que cada año estamos gastando solo en intereses más de 32.000 millones de euros. Es una vergüenza. Y hoy, además, Don Fransimo ha preparado todos y cada uno de los datos. Don Fran, buenas noches de nuevo. Ya está usted en la pantalla. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos vosotros. Quiero, lo primero, dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a hacer lo que vamos a hacer ahora mismo. Y quiero dar las gracias a vosotros porque los números que vamos a presentar ahora, que son todos sacados de estamentos oficiales, es el único sitio, canal de televisión, donde se lo van a contar porque esto no se lo van a oír en ningún otro lado. Claro, ¿qué sucede? Que esto es la demostración palpable de que los partidos políticos actuales son unos adictos al gasto y no saben cómo gestionar los recursos que tenemos, es decir, el dinero de ustedes. Yo espero que esto, aunque sean diez minutos, confíen en nosotros y no se aburran mucho. Vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible porque hablar de economía y sacar números normalmente puede ser un poco aburrido, pero denos la oportunidad de diez minutos escucharnos y luego esperemos que no se asusten. Seguro, Frank, diez minutos o quince o lo que sea necesario. Porque además, amigos, si ustedes ven a la mano derecha, ahí están viendo cómo estamos gastando, cada segundo que pasa, miren cómo se mueven los datos de la deuda pública. Porque estamos hablando de una deuda pública, Frank, yo creo que lo primero de todo es explicar este gráfico que tienes aquí, la oficial y la real. ¿Y por qué hay una diferencia entre una y otra? Bueno, pues lo primero de todo es hablar de estas dos diferencias. Normalmente ustedes les van a hablar de la deuda aquí arriba, que se llama la deuda PDE, pero esa deuda PDE no es el dinero real que debemos. La deuda real que debemos es un billón y medio casi de euros porque aquí sí que entra toda la deuda, todo lo que debemos de las administraciones, de las transferencias, absolutamente todo. Normalmente los políticos se van a ir a la cifra de arriba, que es el protocolo bajo el protocolo de déficit excesivo, pero no es la real. La real es la de aquí abajo. Antes de nada, dar las gracias a donde hemos cogido este dato, que es la página web de deudapublicaespaña.com, que tienen la calculadora de deuda que la están viendo ustedes, para que vean lo que en este momento cada vez vamos debiendo más por segundos, por segundos. Eso es lo que usted y yo vamos debiendo todo el rato, todo el rato. Pero que les quede claro, como primer dato, nos dicen que se debe lo de arriba y no es verdad, se debe lo de abajo. Casi un billón y medio de euros. Eso como primer dato. Lo siguiente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que consiste en nada más y nada menos que las cuentas del Estado. Vamos a hacer un resumen muy rápido, ven que pongo tres flechas, porque vamos a ir muy poco a poco. En la parte de arriba es el dinero que recaudamos. En la parte de abajo, esta flecha de aquí, es el dinero que nos gastamos. ¿Cuál es el dinero que recaudamos? ¿Qué es la cantidad total que recaudamos? La cantidad total en el 2018 han sido 468.836 millones de euros. Eso es lo que el Estado ha ingresado. ¿Y cuánto ha gastado en el 2018, por ejemplo? 500.641 millones. Es decir, hemos gastado 31.727 millones más de lo que deberíamos de haber gastado. ¿Ustedes se imaginan que en sus casas todos los meses, si ustedes ganan 1.000 euros o son 1.000 euristas, se gastan todos los meses 1.200 euros? ¿Qué pasaría al final? Esto sería el caos. Pues eso es lo que lleva haciendo España durante muchos años. Y aquí está la demostración palpable. Ingresamos 480.000, nos gastamos 500.000. ¿Esta diferencia de aquí abajo, cómo se financia? Pues a la deuda. A la deuda. Estoy viendo, Fran, que hay un apartado que dice subvenciones. Ahora vamos a ese apartado. A ver si pasamos la diapositiva, porque vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión, ¿verdad? En la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué pasa con los intereses, las subvenciones. Es decir, ¿dónde se va toda esta barbaridad de dinero que se va gastando? ¿Vale? Entonces, podemos pasar de diapositiva. Muy bien. Pues aquí vemos, sobre todo he puesto cuatro puntos, ¿no? ¿Qué son los que quiero que se fijen las personas? La remuneración a salariados. Este punto de aquí. 127.000 millones de euros. ¿Qué va ahí? Toda la gente que trabaja para el Estado, esa gran masa que tenemos al Estado, las bajas por maternidad, en fin, todo eso va a este concepto. 127.000 millones. ¿Qué sucede? Que en el año anterior veníamos de 123.000 millones. Es decir, lo que ha hecho este Gobierno ha sido gastar mucho más y mucho más y venga gasto. El siguiente punto de abajo. Intereses. 30.000 millones en intereses. Es lo que estamos pagando, señores. 30.000 millones. ¿En esa anteriormente han visto toda esa deuda que teníamos ahí? Bueno, pues con esos 30.000 millones son los que nos cuesta los intereses, que claro, evidentemente, no tenemos para pagar el principal, solo pagamos deuda. Y sale de ahí. 30.000 millones. ¿Ustedes imaginan lo que se puede hacer con 30.000 millones? Ahora se lo vamos a contar, en un momento. Pero son 30.000 millones de euros, ¿no? De euros, de euros, sí, sí. 30.000 millones de euros. Es una barbaridad, pero bueno. 30.000 millones. Sería medio billón de pesetas, aproximadamente. Bueno, más, 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 más. Porque ahora hay que sumarle... Yo es que Jesús Ángeles, pero quiero que sepas una cosa. 12.108 millones directos en subvenciones. ¿Ustedes saben también lo que son 12.000 millones en subvenciones? Dígalo usted en pesetas, para que la gente se entere. Unos 2.000 millones, 200.000 millones de pesetas. ¿200.000 millones? Más o menos. Porque para pagar a sus homigas feminazis, ¿no? Lo que pasa, da para pagar unas cuantas subvenciones, ¿verdad? Bueno, pues 12.000 millones. Esto es directo, ¿eh? Esto son las administraciones públicas. Ojo, no hablamos de Europa, solo hablamos de las administraciones públicas, hablamos de el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y luego eso que yo les dejo una sorpresa para el final, que son los entes locales, que son las empresas, estas empresas donde colocar a las personas. Luego les voy a dar el dato, que lo tenemos localizado, de cuántas empresas esos entes locales hay en España. Se van a asustar, pero eso lo dejamos, eso lo vamos a dejar para el final. Luego me gustaría que vieran ustedes una cosa. Aquí arriba en las cotizaciones sociales, en este cuadro, hemos aumentado un 4,9%, ¿vale? Es decir, pagamos más de cotizaciones sociales que el año pasado. Eso es un gasto, o sea, eso es un gasto importante. Quiero decir, aunque gastemos más y se paguen más cotizaciones sociales, al final vemos que seguimos perdiendo dinero porque los gastos se multiplican, se van multiplicando, se pagan mucho más agentes, se pagan más intereses, el Estado se hace más grande y más grande y más grande, en fin. Aquí abajo, insisto, estos son datos del IGAE, verán que pone que la deuda es 1.200.000.000 de euros. Ya hemos visto que esa no es la real, esa es la PDI. Bueno, vamos a pasar a la siguiente radiografía. Aquí, esto que ven muchos números, estos son las comunidades autónomas, esto es una radiografía de las comunidades autónomas. Hay muchos números, pero yo me voy a dos cosas. Ustedes se imaginan... Ahí en esos números, veo que la que más ingresos tiene es la comunidad autónoma de Andalucía. Sí, 26.000, 26.000, bueno, la que más tiene realmente es Cataluña. Ah, bueno, Cataluña, sí. La segunda es, son 26.000 millones de Andalucía. Pero ustedes se imaginan, claro, cuando les decimos esto, la gente dirá, lo que ingresan será lo mismo que se gastan, ¿verdad? Pues no es verdad, no es verdad. Gastan más que lo que ingresan. ¿Y cuánto es eso? 2.810 millones. Pierden todos los años las comunidades, porque ustedes se imaginan, otra vez volvemos a insistir, que las comunidades autónomas ingresaran 10, se gastaran 10, en este caso nos habríamos ahorrado 2.000 millones más. La cifra en total, 178.000 millones ingresan, 180.000 millones gastan. Aquí ven como hay algunas que gastan más y otras menos. Podríamos hacer un ranking, que lo vamos a hacer, hay algunas que son unas campeonas absolutas de gasto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos solo en este gasto? No, ¿por qué? Porque como los políticos que tenemos son todos unos ineptos, básicamente no saben ahorrar, es decir, una ama de casa la pones a gestionar esto y lo mínimo que hace es decir, si no tengo dinero, pues no me lo gasto. Bueno, entonces llegan los políticos y dicen, no, no, esto es poco gasto, ¿cómo nos gastamos más? Entonces inventan dos conceptos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vemos que hay, eso que se llama dos mecanismos, tiene el Estado para enchufar más dinero a las comunidades autónomas, porque como les ha parecido poco lo que se han gastado antes, tenemos que pedir más. Dice, hay otras medidas de leiguidez y los mecanismos extraordinarios. Esto les sonará a algunos de ustedes, les sonará, que lo han oído muchas veces en la tele, eso del FLA, ¿verdad? Bueno, aquí dentro está el FLA, pero vean que no solo está el FLA, el FLA está aquí, este es el fondo de liquidez, esto es el FLA. Todo lo demás, todos estos números demás, son cosas que ustedes no le cuentan, pero que se gastan dinero. ¿Y quiénes son los campeones aquí del mundo? Aparte de todo lo que se han llevado, los campeones de España, esto, bueno, la suma de todo esto son 31.000 millones, ¿eh? Aparte del otro dinero que se le ha dado, la suma de esto son 31.000, me voy a poner aquí, 31.304 millones de euros, más que se gastan, aparte de esos 2.000. ¿Y quién es el campeón del FLA? El campeón del FLA, ¿quién va a ser? Nuestra querida Cataluña, con sus golpes de Estado, que solo en el año 2018 necesitó la bonita cifra, me voy a poner de este lado para que la vean ustedes, de 9.440 millones extra en el presupuesto. Pero esto hay que explicarlo, pues sería el FLA más luego el gasto extra que ha hecho, o sea, pues más el déficit adicional. Exactamente, exactamente, eso que además ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, aparte del gasto adicional, que era un poco lo que vosotros decíais. Aquí tenemos los ingresos, aquí tenemos los gastos, ¿verdad? Las necesidades de financiación, estas de aquí, y el total de la liquidez y el total de gastos. Me voy a poner de este lado para que vean un poco lo que voy hablando. Fran, no te muevas tanto porque al final te vas a caer con el cable. Ah, no, no te preocupes. Mira, Cataluña, 10.465 millones de euros. Esto es lo que se gastó Cataluña el año pasado, además de su presupuesto, que se lo pagamos entre todos. O sea, ¿se acuerdan ustedes lo que hizo Cataluña el año pasado? Se lo podríamos recordar, ¿verdad? Si dio un golpe de Estado en su gobierno. Exacto. Los socialistas han dado a estos señores 10.400 millones más. ¿Se acuerdan ustedes de lo que está pasando en Valencia? ¿Lo saben? ¿Saben que están catalanizándose? ¿Saben cuánto dinero de más le hemos dado entre todos para esas políticas? 7.783 millones. Andalucía, que es un nido de corruptos, de puteros y de drogadictos, esto no lo digo yo, están jugándose por ello, le hemos dado 4.970 millones de más sobre lo que ya se gastaban. Esto, Jesús Ángel, como comprenderás, es insustentable. Vamos al meollo. Vamos al meollo. Porque yo he hablado contigo y tú cuando me hablabas durante toda la semana que preparabas este informe, me decías que se podía reducir gasto en España unas cantidades de 70.000 para en adelante, millones de euros todos los años, se podía reducir sin ningún tipo de problema, sin que afectara al Estado, simplemente quitando a enchufados, a subvenciones, a multitud de empleados públicos que sobran, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver... Yo creo que eso es lo que le interesa más al telespectador. Vamos a ver ese dato. Mirad, si obligáramos a las comunidades autónomas a gastar lo que ingresan, ya no quitarlas, ya no reducir gasto. No, no. Oiga, gaste si usted lo mismo que ingresa. Simplemente en ese hecho estaríamos reduciendo 34.614 millones de euros. Vamos, vamos a sumar. 34.414... Perdón, 34.614 millones de euros. Vale. ¿Vale? Eso simplemente sin quitarle ningún gasto. No, 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 nada, nada. Simplemente que gaste lo que ingresan. Oiga, usted como en su casa, si ingresa, si sus sueldos son 10, gáste ese 10. Ya está. Tenemos las autonomías. Ahora, el Estado. Más cosas. ¿Os acordáis de lo que os he dicho de lo que pagamos en subvenciones? 12.000 millones. 12.000 millones... Estos son números gordos, no me quiero... Bueno, voy a coger la calculadora y llevamos 46.000 millones aproximadamente. Ahora, imaginaros que como hemos obligado al Estado a ingresar, a gastar lo mismo que ingresa, no tendríamos que generar deuda. Entonces no tendríamos que pagar intereses. Esto sería un mundo muy bonito, no sé, porque como los políticos son tan necios que han ido destrozándonos año a año... Tenemos deuda, pero ¿cuánto gasta de más el Estado todos los años? Vamos a poner los intereses esos famosos que te he dicho de la deuda. Vamos a ponerlos. Son 30.000 millones. Otros 30.000 millones. Pero bueno, eso sí hay que gastarlo porque ya no lo hemos gastado. Venga. Vamos a poner 30.000 millones de intereses. Ahora, solo de intereses, que no pagamos principal, ¿eh? Vale. Lo que financiamos es cuando salen... Si el Estado español se gastara lo mismo que ingresa, ¿cuánto nos ahorraríamos? Sin quitar ningún gasto. Sin quitar ningún gasto nos estaríamos ahorrando básicamente la suma de esos tres conceptos. Sin quitarle dinero a nadie, ¿eh? Sin quitarle dinero a nadie. La suma de esos tres conceptos. Y me explico. La suma de esos tres conceptos darían 76.000 millones de euros. 76.000 millones de euros. Sin quitar ningún gasto. No, no, no. Estamos dejando que estos gastos los sigan teniendo. O sea, les estamos dejando gastar a las comunidades autónomas 180.000 millones. ¡Qué barbaridad! Así. Otra cosa es, y ahora lo vamos a ver, que las comunidades autónomas son una fuente de colocación de amigos. Fuente de gasto brutal que no se sabe a dónde va ni cómo va. Y además lo vais a ver en conceptos muy fáciles, veréis. Vamos muy rápido porque... Vamos rápido. Mirad. Bueno, anécdota. ¿Cuánto llevamos este año dados a las comunidades autónomas? Muy rápido. Muy rápido. Lo que va de 2019. ¿Lo veis, no? ¿Quién es la campeona? Cataluña otra vez con 5.121 millones de euros. Eso es lo que en 2019, lo que llevamos de 2019, se le ha sobredado por el fly esas cosas. Para que paguen ambulancias y tal. En total, 297.000 millones. Les hemos dado desde el 2012 hasta el 2019. Es lo que se han sobregastado, que va a deuda. Venga, vamos a ir rápido, para que no tardar mucho con esto. Este gráfico, ¿sabéis lo que es? El personal servicio a las administraciones públicas. ¿Dónde está la masa más gorda de gente que trabaja y que... Aquí. Estos son la gente que trabaja para las comunidades. Estos son la gente que trabaja para el Estado, para la administración central. Y estos son la gente que trabaja para los ayuntamientos. O sea, para que la gente lo entienda. En las comunidades autónomas hay el doble de personas trabajando, de funcionarios públicos, de personal público, que para los ayuntamientos y el Estado. Diciendo que en España aproximadamente hay 8.000 municipios, más o menos. Pues mira, ¿os imagináis qué pasaría de las cuentas anteriores? ¿Se imaginan ustedes si esto se bajara un poquito más? A la mitad, simplemente a la mitad. O sea, nos estaríamos ahorrando de esos 170.000 millones que hemos dicho del Estado, la mitad. Así de fácil, es un cálculo muy fácil. ¿Qué tal un 10%? Solo un 10%, ¿eh? 17.000 millones más que puedes meter por ahí. Solo un 10%. Vamos a la siguiente. Y esto ya empieza a ser preocupante. Nos quedan tres más, no se preocupen. Esto es la gente que trabaja a cargo del Estado y a cargo y en lo privado, básicamente. ¿Vale? Miren este dato. Trabaja más gente para el Estado que en el mundo privado. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto se llama comunismo? ¿Se podría empezar a hablar de que cuando todo el mundo trabaja para el sistema y menos trabajan en la empresa privada? Esto es muy grave, señores. Porque esta gente de aquí es lo que mantiene todo ese sistema de gasto de ahí. Fran, estás diciendo, porque por ejemplo los pensionistas parados y empleados públicos, digamos que el sector privado, hay menos sector privado que está pagando, digamos, impuestos para mantener a una masa mayor que incluye pensionistas parados y empleados públicos. Efectivamente. Vale. Los pensionistas y los parados no trabajan para el Estado. No, pero cobran del Estado. Ojo, a lo mejor alguien algún día piensa que hacer políticas de verdad para el paro y sacar a esta gente de aquí y ponerlo aquí es productivo. Bueno, la siguiente. Esto es un resumen de todo lo que hemos dicho. Recaudamos 468.000, nos gastamos 500.000, tenemos un déficit anual de 31.000 millones de euros. ¿Vale? Ese es el resumen. La siguiente diapositiva es también muy… si la podemos pasar, por favor. Pasa la diapositiva, ahí la tienes. Bueno, esto es la historia del gran despilfarro, ¿verdad? A lo largo de la historia, ¿qué hemos ido haciendo? Para que ustedes sepan, este huequito que parece muy pequeño, son 31.000 millones, pero es que el año pasado fueron 35.000 millones. Y así vamos y vamos y vamos aumentando. Esto tiene un límite, esto tiene el límite de que vamos a quebrar. Es un tema de tiempo, ya nos ha advertido el Draghi, nos ha advertido Lagarde, nos ha advertido mucha gente, pero como ustedes ven, no se puede infinitamente gastar y gastar. Según los datos que tú me has dado, por un lado había 46.000 millones de euros, más los 30.000 de intereses, lógicamente eso no lo podríamos quitar, más lo otro 17.000 millones de euros que podríamos evitarnos gastar sin quitar ningún enchufado. Amigos, vamos aquí a esta cámara, que me atiendan, ahí lo tenemos, se incorpora a nuestra mesa, a nuestra mesa se incorpora el gran profesor Roberto Centeno, que estaba bien...